No hace falta más Ya no hay que buscar El camino a la verdad En Jesús puedes hablar No hace falta más Ya no hay que buscar Él es la razón Que libró mi corazón Oh, libró mi corazón Jesús es suficiente Para mí No hace falta nada Él es aquí Me vas a su gracia Y nada más Solo en Jesús Hay libertad Hay libertad No hace falta más Ya no hay que buscar El camino a la verdad En Jesús En Jesús puedes hallar No hace falta más Ya no hay que buscar Él es la razón Te libró mi corazón Te libró mi corazón Él es la razón Jesús es suficiente Para mí No hace falta nada Él es la razón Él es la razón Él es la razón Y me vas a su gracia Y nada más Solo en Jesús Hay libertad Y aunque no merezco Tu amor es sincero Cuando todos se han ido Tú has sido mi amigo Por eso Tú has sido mi amigo Por eso Jesús es suficiente Para mí No hace falta nada Él es aquí Me vas a su gracia Y nada más Solo en Jesús Hay libertad Hay libertad Hay libertad Un saludo Y nada más No hace falta nada Solo en Jesús